con Marisa López Collado, con el reporte que tienes de Veracruz, Miguel Ángel Yunes presentó audios que vinculan a Andrés Manuel López Obrador con ex gobernador Javier Duarte. Vamos a ver este reporte, suena bastante, bastante interesante. ¿Cómo estás, Marisa? Qué gusto saludarte este fin de semana. Muy buenas tardes, el gusto es mío, y como siempre, dándole seguimiento a Veracruz en este espacio. Efectivamente, como lo comentaron, se presentaron unos audios esta mañana, lo presentó el gobernador Miguel Ángel Yunes en exclusiva con Ciro Gómez Leiva, en el noticiero a nivel nacional. Lo que presentó, siendo sincera como veracruzana, era menos de lo que se esperaba, aunque aún no sabemos si es todo. Es un audio de un ex colaborador de Javier Duarte, Gabriel Deantes, que en una llamada telefónica dice que Morena está fuerte y que necesitan hacer pacto con Morena. No revelan cantidades, no se habla de dinero que se haya dado, no se habla de las visitas a casa a Veracruz, como anteriormente lo habíamos comentado, únicamente se habla de un pacto con el partido Morena, y efectivamente es la voz del ex colaborador de Javier Duarte, Gabriel Deantes. Esto fue lo que se presentó de parte del partido Morena, ni de Andrés Manuel, no se ha tenido respuesta, no han dado ninguna aclaración, ni siquiera han dado declaraciones, ya terminó su gira por el estado de Veracruz, así que ya dejó Veracruz, por así decirlo, en donde únicamente vino a causar polémica. Por otro lado, en Córdoba, esta es información de última hora, tuvimos hoy una balacera, desgraciadamente. Estuvo un boulevard importante de la ciudad, cerrado durante tres horas, porque hubo dos personas fallecidas, y hasta el momento van dos heridos. No se sabe todavía quién se enfrentaba contra quién, lo único que se sabe es que la seguridad, desgraciadamente, no ha cesado en el centro del estado, que es donde está ubicado Córdoba, Veracruz. Caray, caray, pues qué cosas por allá, por Veracruz. Muchas gracias por tu reporte, Marisa López Collado, estamos aquí a tus órdenes. Gracias a ustedes por el espacio, claro que sí, aquí seguimos a la orden también. Bonita tarde para toda la audiencia. Buen fin de semana, muchísimas gracias, si bien también tenemos información aquí exactamente en la Ciudad de México, pues tenemos lo que mencionó el día de hoy. ¡Mirá!